Estoy mirando mi vida En el cristal de un charquito Y pasan mientras medito Las horas perdidas Los sueños marchitos Y están tus ojos queridos En el espejo de barro Fantasma de mi cigarro Reproche y olvido Condena y perdón Vuelven tus ojos lejanos Con el llanto de aquel día Pensar que puse en tus manos Una culpa que era mía Pensar que no te llamé Y me alegré Mientras estabas penando Pensar que no te seguí Y me reí Cuando te fuiste llorando Y hoy que no vale mi vida Ni este pucho de cigarro Recién sé que son de barro El desprecio Y el rencor Así midiendo tu pena Noches y noches consumo Buscando ver en el humo Del pucho que fumo Del pucho que fumo Tu imagen serena Y al encontrarte perdida Entre cigarro y cigarro Sé que todo fue de barro De barro mi vida De barro mi amor Vuelven tus ojos lejanos Con el llanto de aquel día Pensar que puse en tus manos Una culpa que era mía Pensar que no te llamé Y me alegré Mientras tú estabas pelando Pensar que no te seguí Y me reí Cuando te fuiste llorando Y hoy que no vale mi vida Ni este pucho de cigarro Recién sé que son de barro El desprecio Y el rencor